Resulta que me acabo de dar cuenta de que este juego, que en su momento me gustó bastante, 2007 salió, cumplió este año, de hecho este mes, 15 años. Y como la historia está bastante guay, pues voy a hacer una visita completa de toda la campaña, y ordenando las partidas para que la historia vaya por orden cronológico. De todas formas voy a empezar por la campaña, para refrescar los controles. Bienvenido a esta simulación de entrenamiento de campo, señor. Este escenario le ayudará a familiarizarse con los conceptos básicos del sistema de mando y control. Para empezar, veamos algunos controles de cámara básicos para moverse por el campo de batalla. Para mover la cámara, mantenga pulsado el botón derecho del ratón y arrastre el cursor en cualquier dirección. Pruebe a mover la cámara. Excelente. Objetivo cumplido. Muy rápido va. Durante esta sesión de entrenamiento, el entrenamiento puede consultar los... Vamos a ajustar un poco el scroll. No se puede... Aquí. Me gusta. Para acceder a ellos, haga clic en el botón intermitente que hay en la parte superior de... Sí, esto ya está visto. Hecha de la pantalla. Ahora veremos cómo dar órdenes a las unidades. Le hemos asignado dos pelotones de soldados de asalto. Empiece por seleccionar las unidades. Sitúe el cursor sobre los soldados de asalto y fíjese en que cambia a un cursor de selección. Cuando el cursor esté sobre la unidad, haga clic con el botón izquierdo. Excelente. Ya tiene seleccionado un pelotón de soldados de asalto. Puede seleccionar varios pelotones de fusileros si hace clic izquierdo y arrastra el ratón sobre varias unidades. Pruebe a seleccionar el otro pelotón. Para ello, arrastre un recuadro de selección alrededor de todos. Ya tiene seleccionados a ambos pelotones. Para mover las unidades seleccionadas, lleve el cursor a terreno vacío. Verá que este se convierte en un cursor de movimiento, lo que indica un posible destino para las unidades seleccionadas. Ciertos terrenos como ríos y montañas no son franqueables. Y le ofrecerán un cursor diferente para informarle de que no se le permite llevar unidades allí. Deles a los soldados de asalto la orden de moverse al área asignada al este. Haga clic derecho en el terreno. Bien hecho. Tropas en movimiento. Este es el campo de tiro. Y es hora de practicar un poco. Si aún tiene seleccionados a los soldados de asalto, haga clic derecho en los blancos que hay en el campo y dispararán contra ellos. Si no los tiene seleccionados, arrastre un recuadro alrededor de todo el grupo y abra fuego. Destruya todos los blancos. Ha destruido todos los blancos. Un trabajo excelente, comandante. Al seleccionar uno de los pelotones de soldados de asalto, este muestra un símbolo especial suspendido sobre él. Lo que indica que ya es veterano. Existen tres niveles de veteranía. A medida que los pelotones se curten, hacen más daño y se vuelven menos vulnerables a los ataques enemigos. Lleve a los soldados de asalto a ese edificio deteriorado y ordene a sus hombres que lo destruyan. Se acabó la fiesta. Fíjense en que a sus hombres les ha costado bastante más destruir ese edificio que los blancos del campo de tiro. Los soldados de asalto son eficaces contra infantería y vehículos ligeros, pero no sirven de mucho para destruir edificios. En cambio, ciertos tanques y artillería pesada pueden destrozarlos. Pero no son las armas más eficaces contra la infantería. Tendrá que escoger la unidad adecuada para el enemigo al que se enfrente. La composición de las tropas es una parte importante del liderazgo de un ejército. Muchas unidades tienen habilidades especiales. Los soldados de asalto pueden usar reactores portátiles para impulsarse y salvar obstáculos y ríos. Ordene a los soldados de asalto que salten esta trinchera con el reactor portátil. Seleccione a los pelotones y haga clic en el icono de los reactores portátiles bajo la imagen de la unidad en la parte inferior derecha de la pantalla. Luego haga clic en una sección de terreno abierto al otro lado de la trinchera. Bien hecho. Muchas unidades tienen mejoras y habilidades especiales que puede aprovechar en el campo de batalla. Objetivo cumplido. Comandante, se le ha dado un vehículo móvil de construcción o VMC. Este constituye los cimientos de una nueva base y le permitirá construir nuevos edificios. En el campo, llevará el VMC a un área apropiada para construir una base. Busque terreno llano. En esta simulación de entrenamiento le hemos asignado un área. Lleve el vehículo al área designada para empezar a construir la base. Fíjese en que ese gran vehículo está indefenso y se mueve lentamente, pero tiene un gran blindaje. Necesitará desplegar el VMC para poder construir la base. Para ello, selecciónelo y haga clic en su habilidad de desplegar una vez más en la parte inferior derecha junto a la imagen de la unidad. Esto convertirá al VMC en un edificio fijo al que se llama recinto de construcción. ¡Buen trabajo! Al desplegar el VMC ha establecido un control terrestre. Y ya puede colocar más edificios en las inmediaciones del recinto de construcción. A más edificios mayor será su control terrestre, lo que le permitirá ampliar la base para cubrir más terreno. Su base necesita energía. Empiece a construir una central eléctrica. Para ello, haga clic en su icono en el menú de construcción. ¡Bien! Fíjese en cómo disminuyen los créditos mientras se construye la central. Cada edificio tiene asociado un coste y un tiempo de construcción. Para saber qué costará un edificio y cuánto se tardará en construirlo, sitúe el ratón sobre su icono en el menú de construcción. El edificio ya está listo. El botón de la central eléctrica está resaltado, lo que indica que ya se puede colocar en el mundo. Haga clic en el botón de construcción de la central eléctrica y lleve el cursor al terreno. Este se convertirá en un icono de central eléctrica y podrá colocarse dentro del radio del recinto de construcción. Haga clic izquierdo para poner el edificio. Si el icono de la central eléctrica se vuelve rojo, es que está intentando colocarla fuera del radio de control del recinto de construcción o bien que intenta ponerla en terreno infranqueable. Muy bien. La base cuenta con energía. Fíjese en su indicador en el lado derecho de la pantalla. Cada edificio que construya necesita energía para funcionar. Si la base se queda sin ella, algunos edificios dejarán de funcionar y otros lo harán de manera ineficaz. Los edificios que dejen de funcionar se desconectarán. Es hora de que construya una refinería para poder extraer Tiberio. El Tiberio es un recurso extremadamente valioso que puede refinar y usar para financiar sus operaciones. Construya una refinería. Para ello, haga clic en su icono. Cuando esté lista, colóquela de la misma manera que puso la central eléctrica. Construcción completada. Nuevas opciones de construcción. Excelente. Fíjese en que la unidad extractora empieza a buscar y recoger Tiberio automáticamente. Cuando llegue al máximo de su capacidad, regresará y descargará el Tiberio para procesarlo. Cuando eso ocurra, obtendrá créditos. Ahora que ya cuenta con financiación y energía, puede empezar a construir edificios de producción. Barracones para entrenar a la infantería. Construya unos y colóquelos en el terreno, igual que con la central eléctrica y la refinería. Construcción completada. Nuevas opciones de construcción. Objetivo cumplido. Buen trabajo. Ya puede empezar a crear un ejército. Para acceder a la lista de unidades que puede entrenar, seleccione los barracones o bien haga clic en la pestaña de producción de unidades. Nadie tiene la opción de hacer clic directamente en el edificio o usar las pestañas de la parte superior derecha de la interfaz. Haga clic en el icono del pelotón de fusileros para entrenar a unos fusileros de la GDI. Haga clic en el icono varias veces y entrenará a varias unidades. Entrene tres pelotones de fusileros. Puede detener la producción de una unidad o edificio si hace clic derecho en su icono mientras se está construyendo. Si hace clic en una unidad o edificio en pausa, se reanudará su producción. Si hace clic derecho en una unidad o edificio en pausa, se cancelará su producción y se le reintegrarán los créditos gastados. Buen trabajo, comandante. Ha construido una base y entrenado a un contingente de infantería. Ahora librará un combate simulado contra otro comandante. Él llevará al equipo rojo y usted al azul. Objetivo cumplido. Hora de largarse. El equipo rojo puede atacar en cualquier momento. Antes de que lo haga, guarnezca a los fusileros dentro de ese edificio abandonado. Para guarnecer el edificio, seleccione a los pelotones y haga clic derecho en el edificio abandonado para enviarlos dentro. Ahora sus unidades están cubiertas en el interior de un edificio. Mientras estén guarnecidas, las tropas pueden seguir disparando, pero estarán protegidas del fuego enemigo. Tenga en cuenta que si el edificio sufre demasiado daño, las tropas saldrán de él. Ya viene el equipo rojo. Ha conseguido derrotar a la fuerza de ataque del equipo rojo. Para abandonar el edificio guarnecido, seleccionelo y haga clic en el botón evacuar a todo. Objetivo cumplido. Ya es hora de que empiece a crear más fuerzas. Cuando crea que está listo, desplieguelas en el campo de batalla, encuentre la base del equipo rojo y destruyala. En movimiento. Sujétate bien. Unidad atacada. Ha descubierto la base del equipo rojo. Apunte a sus edificios y destruyalo. Vamos, soldados. Andando. Vamos, soldados. No se vuelve a dar atención. Buen trabajo, comandante. Ha aprendido los fundamentos necesarios para liderar las fuerzas de la GDI. Ahora puede empezar con la campaña de la GDI, ya que reforzará y ampliará las lecciones aprendidas durante esta sesión de entrenamiento. Vale, lo dicho. Voy a ir subiendo cada sección de la campaña por separado para ir jugando la campaña por orden cronológico.